y como dato curioso acá en Veracruz 2014 les cuento que las pruebas control dopaje se están realizando en forma de sorteo van a ser 700 las pruebas que se tomarán durante estas justas deportivas en los 36 deportes que están en competencia no importa si el deportista logró medalla o no y desde acá desde este bello escenario les presentamos ahora la tabla de medallería donde Colombia sigue en los puestos de privilegio la tabla de medallería muestra el siguiente balance primero México con 52 de oro 38 de plata 48 de bronce 138 en total Cuba segundo con 39 de oro 24 de plata 28 de bronce 91 en total tercero aparece Colombia con 29 preseas doradas 36 de plata 38 de bronce 103 en su acumulado Venezuela es cuarto con 29 de oro 30 de plata 41 de bronce y 100 en total quinto República Dominicana 7 de oro 12 de plata 7 de bronce 26 en total